Tu teoría, ¿por qué la desmontas con la tierra en otra forma? Porque también has visto que Carles ha tenido el debate y creo que tampoco se ha defendido muy bien, porque se han ido por mil lados, ¿no? Creo que no ha sido un debate con Jordi Valle. El debate se lo comentamos el otro día, Enrique, Iru y yo, y fue un poco desastre en el sentido de que se centraron demasiado en la figura de Carles. Y esto va en consonancia... Van como a atacarle, aprovechan para atacarlo. Va en consonancia con lo que dices de los términos derogativos y tal, ¿no? Eso se llama falacia ad hominem. Quiere decir que atacas al informador y no a la información. Intentando desprestigiar al informador, el que utiliza esta falacia cree que va a denigrar tu argumento, ¿no es así? Pero por eso lo utiliza. Quiero decir, la CIA precisamente inventó ese término para ridiculizar a la gente que se cuestionaba de que eso no había sido una conspiración interna para eliminar a una persona que quería hacer cambios en el status quo importantes que afectaban al aparato industrial militar, al Deep State. Todo estaba comprobado y estaba ahí uno de los que luego, jefe de la CIA, precisamente en la posición donde más fácil era darle en la cabeza a este hombre que luego fue presidente de los Estados Unidos. Lo que pasa es que la gente inteligente reconoce este tipo de falacias e incluso te presta más atención, ¿no? Si ven que te atacan y dicen, oye, lo están atacando personalmente, ¿por qué? ¿Qué tiene este argumento? Entonces, el tema de la Tierra plana en el debate no se desarrolló mucho. Fue David Parcerisa el que más sacó el tema, ¿no? Intentó reconducir el debate a lo que importaba a todo el mundo que era Tierra plana y argumentos y soltó un par de argumentos que estaban bien. Pero claro, cuando se centró a lo de Carles para mí fue, pues, una coda, ¿no? Pero argumentos a favor de la Tierra plana que Parcerisa en número unos cuantos el tema del agua. O sea, superficies de agua en reposo siempre buscan mantener su nivel. Ríos, lagos, mares, etcétera, ¿no? Siempre este vaso de agua, por ejemplo, esto se puede extrapolar a nivel macro. Entonces, muy difícil creer que el agua, un líquido, se pueda adherir al exterior de una esfera mucho menos giratoria, ¿no? No se puede replicar el laboratorio, no es empírico, como decía Enrique, pero este es el principal argumento que a mí me convenció. Luego están las fotos de la NASA, es decir, fotos que están claramente hechas por ordenador, se juntan varias partes y luego hacen nubes clonadas en fotografías Blue Marvel, ya lo hemos pillado un montón. Incluso ponen la palabra SEX en fotos de la Tierra, o sea, es ridículo ya, ¿no? Junto con los fallos de cables que Hiro ha explorado mucho, etcétera. Y lo del alunizaje, ir en una nave así es ridículo. Una serie de cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Y luego los astronautas, cuando tú ves la actitud de los astronautas, ahí en la ISS, es que, a mi parecer, se ve que están actuando. O sea, saben que están engañando y se nota porque son... Es un lenguaje no verbal, ¿sabes? Eso lo captas, ¿sabes? Cuando alguien... O sea, no cuadra su lenguaje no verbal y su actitud con estar supuestamente en la ISS que cualquier micropiedra... O sea, un impacto de un asteroide esos que hay miles, dicen, alrededor de la Tierra. Ahí están haciendo el tonto, el circo, con lechugas ahí flotando, el agua flotando. O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Es más para convencer al público en general que ciencia. Dicen que hacen ciencia ahí arriba, en realidad hacen un circo, ¿no? Para convencer a la gente. Vosotros los llamáis actornautas, ¿no? Actornautas, por esto que te digo. Y de Félix este que ha hecho este récord, este salto de no sé cuánto. Baumgartner. Baumgartner. Estás hablando de Red Bull, ¿no? Sí. Pero por lo visto utilizó una lente de ojo de pez. Claro. Que eso ahí... Claro, claro. Explica él que él es más experto en esto. Es que utilizó una lente de ojo de pez fisheye lens. Entonces, eso distorsiona. Obviamente, es como una GoPro que hacen los bloggers. Distorsiona todo. ¿Y tú crees que eso fue adrede, fue premeditado? Sí, porque eso engaña a la mayoría de la gente. La mayoría de la gente ve eso, no tiene conocimiento de lentes ni de cámaras ni del posible engaño de la forma de la Tierra y dice, hostia, mira la curvatura. ¿Y él te contestó también en Twitter? No, Félix no. Félix no. Pero, bueno, otros divulgadores... Tú estabas ahí dando... divulgadores científicos grandes sí que me contestaron y tal. Astrónomos también, tuve que bloquear a varios, estuve en un debate con uno en la televisión. En fin, me han atacado mucho, ¿no? Por este tema que es un tema que... es proclive a que te ataquen así como tú dices con insultos y tal, ¿no? Porque, claro, la gente en realidad cree que la Tierra es una esfera, pero no lo sabe. O sea, cuando tú le preguntas a alguien qué argumentos tienes, no lo saben. Ninguno. Ninguno los podemos. Porque no lo tenemos, sí. No lo tenemos porque luego ellos sacan en relación que si la gravedad, que la gravedad sostiene todo esto, pero como tú dices, no hay pruebas en laboratorio que... ¿Sabes por qué? Porque un humano normal solo llega a 12 kilómetros de altitud con mucho, que es lo que alcanza un avión comercial de altitud. Entonces, tú no vas a ver más arriba de eso. Yo he venido en un avión aquí, he visto 10 kilómetros de altitud y se ve plano. Sí. La ciencia oficial te dice a 15 kilómetros igual ya empiezas a ver 15, 20. Nadie llega ahí. Solo astronautas, gente gubernamental. Hay vuelos internacionales que llegan a 15.000 metros de altura. pero aún así, aún así, te dicen a los 15, quizá un poco, más bien a los 20, ¿no? 16, 20. Entonces, un ser humano normal nunca va a ver la curvatura, jamás. Se tiene que basar en cálculos, en el mapa, Google Earth y tal, pero no vas a ver y en fotos de la NASA. Ese es el problema, que no hay pruebas empíricas de la Tierra esférica. Ni del movimiento, también importante, ni de que se mueva. Y al contrario, muchos comandantes, pilotos de la aviación, sí que han hecho pruebas geométricas, ¿no? Desde su cabina, demostrando, comprobando esa linealidad de la Tierra. Es que hay distancias que no cuadran. Tú puedes ver cosas en el horizonte, a cierta distancia, que en una Tierra esférica por trigonometría no se podrían ver. Porque lo debería ocultar la curvatura y se ven. Y además, un comandante quiere decir, cuando hay comandantes que apoyan eso, a mí me resuena mucho porque es que tiene todo que perder. Hay un montón de profesionales que me han contactado a mí, no digo ya a otros como Irutal, pero a mí personalmente, pilotos, maestros, físicos, científicos de todas las ramas que me han dicho, oye, cuadra lo que dices. Esto no me cuadra a teoría oficial. La gente piensa que somos cuatro locos indocumentados sin estudios. Es que son profesionales de todas las ramas de la ciencia que me contactan a mí. Pero pocos pueden dar la cara, ¿no? No, porque pierden su trabajo. Pierden su trabajo. O sea, mira, yo estoy... Claro, como comandantes que hablan del tema de los ovnis, como nos contaba aquí esto, pues... Pierden el trabajo automáticamente. Eso es, lo dicen cuando se retiran o cuando se jubilan o cuando están a punto de morir, pero en activo no se atreven a hablar del fenómeno ovni. Omni, ¿tú crees en el fenómeno ovni? Sí, creo que está relacionado con esto, con estos seres celestiales de los que habla Enoch, figuras que acompañan a las luminarias no creo que sean rocas espaciales, no creo que sean alienígenas grises, de esos que aparecen, ¿sabes? Típico caricatura, ¿no? El hombrecito gris con... No creo que sean así, creo que más bien son seres celestiales que están ahí. Pero en Rusia han sido encontrados y existen fotos, De seres así pequeñitos que lo llaman alien. Sí, sí. Existen fotos, ¿eh? A ver, yo creo que existieron o pueden existir todavía híbridos, ¿vale? O sea, que son estos nefilim, los hijos de los ángeles caídos y los humanos. ¿Qué forma tenían esos híbridos? Hombre, se habla de cíclopes. O sea, gente con... Bueno, gigantes con un solo ojo en el centro. Tenían seis dedos en manos y pies, pelo rojo, colmillos, tal. Una serie de características que no son humanas. Pero de ahí a hombrecitos verdes, no sé qué decirte, ¿sabes? Me cuesta de creer. Nunca me lo acabo de creer, eso de los hombrecitos. Pero también es verdad que nadie puede inventarse algo si no lo ha visto. Un dibujo, por cuánto puede ser tu creativo, algo has visto para poder... No existe eso de la imaginación. ¿Algo has visto para poder desayunar? Sí. Estoy de acuerdo en cierta manera. Por ejemplo, en los mapas antiguos, que yo he ido al Vaticano y he ido a mirar todos los mapas que hay ahí, etcétera, suelen aparecer, en Inglaterra también hay muchas catedrales con mapas antiguos, suelen aparecer híbridos en estos mapas. sirenas, bichos híbridos en el mar, ¿se lo imaginaban todos los dibujantes de mapas, todos los cartógrafos? Yo creo que no. Yo creo que en esa época, hace siglos, quizá existían o era conocimiento común que existían en el pasado este tipo de híbridos de los que habla Enoch. Entonces, claro, lo que tú dices, no todo era imaginado. Igual algo sí, porque es verdad que en la antigüedad no conocían toda la Tierra, la Antártida, eso, y ponían, según dice la oficialidad, estos híbridos como señal de que era territorio inexplorado, pero yo creo que había algo de verdad también en estos dibujitos de híbridos en mapas antiguos. Pero en el mundo también se habla que el mapa ha sido modificado. Sí. Muchísimo, que África es mucho más grande de lo que está dibujando. La Antártida no tenía hielo. Sí. Por ejemplo, el mapa de Urbano Monte. Mi vídeo más visto de 5 millones de visitas en YouTube es sobre el mapa de Urbano Monte, que es un mapa fascinante de hace siglos, que, bueno, tiene animales híbridos, tiene cíclopers, centauros, sirenas, tiene de todo, ¿no? Y es un mapa que está muy bien hecho y la Antártida, que es el círculo, es una proyección acimutal, digamos, el círculo exterior, no tiene hielo. No tiene hielo en la Antártida. De hecho, no hay hielo en ninguna parte del mapa, en el centro tampoco, en el norte. Entonces, el otro día hice un vídeo que salió un descubrimiento científico ya oficialmente reconocido, que los científicos han descubierto que en el pasado la Antártida no tenía hielo, que era como un bosque, incluso bosque, frondoso. Entonces, claro, se están descubriendo ahora cosas que los conspiranoicos decíamos antes, venimos diciendo desde hace años, que oye, que la Antártida igual no era, ¿sabes? Hace años no tenía hielo. Bueno, antiguamente el Sahara era un vejel. Quiero decir, la climatología es cambiante. Eso es una realidad. Es posible. No es descabellado pensar que había... No, incluso se habla de islas, en el mapa urbano monte salen islas como Hai Brasil que han sido ocultadas o que han desaparecido incluso. O sea, islas enteras que existían en mapas antiguos que a día de hoy ya no. Entonces, aquí entramos en el tema de reseteos, ¿no? Tartaria, Mud Floods, ¿no? Mud Floods que son como, bueno, una especie de inundaciones de barro que se habla que han reseteado la humanidad o el mundo varias veces. Es verdad que en el Génesis Dios hizo un pacto con la humanidad después del diluvio que, de hecho, curiosamente, el símbolo es el arco iris que ahora han adoptado ciertos grupúsculos pero el arco iris es un símbolo originalmente del pacto entre Dios y la humanidad conforme Dios no iba a volver a traer un diluvio en la tierra. Pero habla de un diluvio de agua. De barro, otro tipo de reseteos podrían ser. Y además en esos reseteos en la zona de Oriente Medio y estos han encontrado pruebas de actividad radioactivada o como que pudo haber un conflicto nuclear en unas fechas que, bueno, con lo de las fechas nadie se pone de acuerdo porque las fechas no se han manipulado tanto y hasta qué punto esos ejes de poder saben de esos reseteos o han promovido esos ejes de poder como son el Vaticano y luego si quieres háblanos un poquito de tus conocimientos acerca del Vaticano porque hay mucho detrás del Vaticano. La City de Londres que también es un sitio que tiene una legislación y tú como medio inglés que eres me imagino que lo dominarás y otra zona cerca de Washington que dicen que son tres de los puntos neurálgicos donde del control de precisamente de estas élites que nos que marcan y nos quieren decir su historia la historia que les interesa a ellos promover. Fíjate que el Vaticano es muy interesante porque se dice que hay bibliotecas y tal ocultas incluso bajo tierra subterráneas que contienen manuscritos y copias originales de este tipo de libros apócrifos. O sea, ellos lo prohíben pero a la vez guardan las copias originales curioso y luego lo representan en mapas etcétera pero sí como dices son centros muy interesantes de hecho bueno en el tema de Tartaria pues se habla de que había también edificios que canalizaban electricidad etcétera entonces son sitios muy curiosos cuando estás ahí en el Vaticano incluso que está en Roma es decir el Vaticano está en Roma es como una plaza aquí realmente es el estado más pequeño del mundo sí es muy curioso yo por casualidad vi al Papa o sea yo iba a ver una misa porque quería verlo en plan turístico y justo era el Papa que daba la misa yo vi al Papa Francisco de cerca pero como de aquí a ti ¿sabes? ¿y qué opinión tienes acerca del Papa Francisco? Jesuita un Papa negro sí percibí algo muy extraño de él estaba como en una nube y yo lo dije a mis seguidores también es que yo lo vi de cerca y parecía como que no era humano no sé si es un ángel caído o algo así pero yo le veía como en una nube la gente alrededor haciendo fotos y el tío estaba como no estaba en esta realidad es que hay incluso símbolos fálicos dentro del Vaticano claro bueno esta gente ya ya sabemos los casos que hay en el Vaticano esta torre se habla por todos lados está que hay en frente del Vaticano y creo que hay más en el mundo ¿qué son estos? hay en Estados Unidos también en Washington bueno son simbolismos que ellos utilizan fíjate que la Biblia en Génesis bueno en Génesis Testamento se habla de que la élite hacía rituales hacía rituales bueno metemos un terreno un poco pero hacía rituales sí frente a estatuas de Moloch ¿no? y eso está en la Biblia sí es que la gente piensa que es algo de ahora del iba a decir el nombre pero bueno en los bosques de Estados Unidos que se hace ahora no no es que está en la Biblia la gente no sabe pero está en la Biblia ya que dice que la gente esta élite ¿no? los cananeos y tal iban los paganos etcétera iban a hacer rituales en frente de estatuas de un búho tiene mucha influencia Babilonia en estas élites claro y hacían cosas que no vamos a decir pero que involucraban bueno personas es decir hay una serie de rituales que se han ido repitiendo y que siguen en la actualidad realizándose según investigadores como Alex Jones etcétera ¿no? Gracias por ver el video.